Hola, soy José Miguel Giraldez, responsable de comunicación de Conservas Chanquete y estamos aquí en la feria de Salón de Gourmet, es nuestra primera feria profesional, somos una empresa de reciente constitución, llevamos un añito en el mercado y nuestras perspectivas en esta feria son un poco tratar cara a cara con nuestros clientes finales que son las tiendas Gourmet especializadas en Dilgatese y un poco también buscar una expansión internacional de cara al año que viene. Estamos muy contentos también porque hemos recibido visitas ilustres como Arzak, que ha pasado ayer por aquí y le ha sorprendido gratamente nuestro producto. Hoy ha pasado una famosa también, que es Lluvia Rojo, de la serie Cuéntame, que estamos muy relacionados también con esta serie porque Juan Echanove es nuestro prescriptor que nos ha recomendado y nos ha abierto muchas puertas a través de su blog y de sus redes sociales. Bueno, también hemos recibido la visita de nuestros clientes finales, que son las tiendas Gourmet, y que nos han transmitido el sentir del público final, que son los clientes que consumen nuestro producto y que están muy contentos y están teniendo buena aceptación en el mercado. De hecho ya tenemos 120 puntos de venta en toda España, de los cuales son 70 del Corte Inglés, que estamos en el Club de Gourmet y en Gourmet Experience. Nuestro leitmotif es conservamos la esencia gourmet mediterránea, porque partiendo de una receta, como pueden ser los chanquetes en fritura acompañados de pimientos asados, reinterpretamos esa receta y tenemos un producto nuevo e innovador, como pueden ser los pimientos del piquillo, rellenos de chanquete salvaje, chanquete balear y pimientos del piquillo de lodosa. Tenemos pimiento rojo y pimiento verde, combinado con diferentes salsas, salsa de tomate y salsa de carabineros, y a su vez le añadimos guindilla. En total tenemos ocho referencias de lo que son los pimientos del piquillo, rellenos de chanquete salvaje. La Unión Europea autoriza la pesca del chanquete en tres zonas de pesca del Mediterráneo, una de las cuales es Mallorca. También se puede pescar en la zona de Cannes, en Francia, y en la zona de Livorno y Génova, en Italia. Estas tres zonas conforman el triángulo del chanquete en el Mediterráneo. Nosotros lo que hacemos es apostar por el producto nacional y comprarlo en Mallorca. Es una conserva artesanal que está teniendo muy buena aceptación. De hecho, vendemos a través de Internet. Tenemos nuestra tienda online. Y nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de YouTube. Estamos en Blogger y a través de nuestra página web, por supuesto. ¡Gracias!